La visora por la vía, una historia que posteó En su cara se veía, que otra vez con él ella perdió Y yo, te tienes que preocupar, es llegar aquí Yo, tu labrín me voy a secar, igual te voy a mojar, ¿qué tal? Si nos comemos, algo prendemos, no nos arrebentamos Sigue en el huevo, que en un rato nos vemos Es que nadie te da, no puede llegar, nadie se vea tomando en maldad Si no llegaste, vería arrepentida, no te pude hacer lo que antes te hacía Si nos comemos, algo prendemos, no nos arrebentamos Sígueme en el huevo, que en un rato nos vemos Es que nadie te da, no puede llegar, nadie se vea tomando en maldad Si no llegaste, vería arrepentida, no te pude hacer lo que antes te hacía Si te preocupes cuando me piensas, es que convirtiéndome que te siente presa La relación se pone tensa, cuando te lo merced y salte de la mesa Ya guardé la cuarenta, tú, ahora eres tú la que me tientas Ponga el tiempo en la mesa, y echa el tiempo a tener la presa Si nos comemos, algo prendemos, no nos arrebentamos Sígueme en el huevo, que en un rato nos vemos Es que nadie te da, no puede llegar, nadie se vea tomando en maldad Si no llegaste, vería arrepentida, no te pude hacer lo que antes te hacía La vi sola por la vía, con una historia que posteó En su cara se veía, que otra vez con él ella perdió Y no, no tienes que preocupar, puedes llegar aquí Yo, tu lágrima va a secar, igual te voy a mojar, ¿qué tal? Si nos comemos, algo prendemos, no nos arrebentamos Sígueme en el huevo, que en un rato nos vemos Es que nadie te da, no puede llegar, nadie se vea tomando en maldad Si no llegaste, vería arrepentida, no te pude hacer lo que antes te hacía Yeah, Ralex, si to' pa' mo' van a caer, vele Da' vimo' Ralex, Vicky Music, Dimero Flow Lo vices ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!